que me compro con mil pesos pero todo en color lila un sacapuntas con recipiente 70 pesos una goma de borrar con protector 50 un portamina 0,5 90 pesos un sobra 5 de fw 110 una carpeta a 4 300 pesos una lapicera 50 pesos un corrector 70 estos resaltadores 200 me sobró 60 pesos así que agarro un resaltador y listo que te pareció